El Calafate, el avión que llevará la selección a Catar, llegó a la Villa Turística. El Calafate recibió una particular visita durante el día sábado, ya que arribó al Aeropuerto Internacional Armando Tola y arribó el Airbus A330 de Aerolíneas Argentinas, el cual fue presentado días atrás en una colorida ceremonia el pasado 6 de octubre, con la presencia de autoridades de YPF, AFA y la propia Aerolínea de Bandera, a la que se sumaron personalidades del deporte e influencers. El avión fue ploteado con motivos de la selección argentina de fútbol, que va a trasladar al seleccionado y también a hinchas argentinos a Catar, para la Copa del Mundo, que comenzará el próximo 20 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias!